Informamos a la población de Barranquilla en general, a los adultos de 70 años, a sus familias y cuidadores, que tienen su segunda dosis correspondiente a la farmacéutica Sinovac, que estamos en espera de la llegada de este lote a la ciudad de Barranquilla, el cual estaba previsto para hoy, pero por razones ajenas al distrito, su llegada se aplazó. Luego, inmediatamente tengamos certeza del arribo de este lote a la ciudad, iniciaremos esta agenda garantizando la cobertura y el esquema completo para estas personas.